Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar ya debí. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar ya debí. Hermosa huipil llevaba llorona, que la virgen te creí. Hermosa huipil llevaba llorona, que la virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, 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 llorona de un campo lirio. Aquel que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. Amén. Amén.